Tres años de labor bastan en el colectivo del centro para hablar de sus resultados. Sienten que han cumplido con la misión de capacitar en su mayoría a jóvenes que laboran en las unidades productivas del grupo empresarial ASCUA. Hemos dado prioridad a un curso que es el curso de dirección de gestión para jóvenes reserva de unidades productoras, capacitando, formando a esos jóvenes que en un momento sustituyan a los jefes de esas unidades con el objetivo de que mejoren su gestión en los diferentes procesos que se desarrollan en esa base productiva. Lograr también que mejore la calidad de vida de la comunidad. La filiada en Cienfuegos del Centro Nacional de Capacitación Azucarera de Azcuba deja huellas en sus graduados. Hemos logrado graduar 1.165 estudiantes, logrando un 98% de retención y a la vez también hemos ido perfeccionando ese programa de estudio con temas novedosos como han sido las 93 medidas propiamente del sector azucarero, otras relacionadas con el pensamiento estratégico de Álvaro Reynoso, José Martí, Fidel Castro y otros propiamente del perfil técnico de la actividad. La vinculación de la teoría con la práctica cumple con un principio básico de la formación integral. De esa manera fortalecen los conocimientos para luego convertirlos en buenas prácticas para producir caña y alimentos en diferentes lugares del país. Hoy podemos decir que ya 381 de esos estudiantes que han estado aquí ocupan diferentes cargos. Hay 81 que hoy son jefes de unidades productoras, es decir, que son presidentes. Hay otros 37 que podemos decir que están en las diferentes empresas industriales azucareras y otros en otros cargos de la propia junta directiva de esas unidades. Cumplido el periodo de capacitación, se regresa a las bases productivas y queda la relación alumno-profesor. Se afianzan los contenidos que se traducen en el respeto a las normas, única manera de aprovechar los recursos para bien de la economía nacional. Boris García Cuartero, Notisur.